Ya tengo el gusto de recibir a mi siguiente invitado aquí en piso, el señor Sergio Mura, fundador de MUF, un tema del momento, realmente los conflictos que tienen entre el sector MUF, Uber y también los taxistas. Así que bueno, mucho por hablar, ya lo recibo. Muy buenas tardes y gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, comentamos un poquito acerca de los inicios de MUF. Me gustaría saber cómo viene, teniendo en cuenta que sos una persona muy joven, emprendedora, queriendo imponer realmente algo nuevo aquí en Asunción. Así que me parece bastante innovador. Sí, yo estudié afuera, en Estados Unidos. Volví en el 2016. En ese momento no tenía trabajo. No quería comprarme un vehículo porque pensaba que no era una muy buena inversión, siendo tan joven. Entonces decidimos con mi hermano empezar con MUF porque no sabíamos cuándo iba a entrar Uber, por ejemplo. Entonces dijimos, bueno, vamos a ser hermanos otros, verdad, para no esperar. Terminé comprando mi vehículo el año entrante, por necesidades, verdad. Pero el proyecto siguió, lanzamos al mercado oficialmente en junio de 2017. Pero sí tomó un año, un año piquito, más o menos lo que es la etapa beta, verdad. La prueba, los fallos, verdad. La parte legal, la parte tecnológica, verdad. La parte interna, inclusive de la empresa, verdad. Todo eso fue formándose hasta lo que fue junio, verdad. ¿Tuvieron muchas trabas, Sergio, cuando inició este proceso beta, como lo llamaste? Al comienzo no tanto porque estábamos muy bajo el... Éramos muy bajo perfil, verdad. Todavía no éramos tan masivos. La gente no nos conocía tanto. Y probábamos más con gente allegada, amigos, cercanos, primero, segundo círculo, verdad, para equivocarnos con ellos, verdad. Claro. Pero en la parte inicial no hubo tantas trabas. Lo que sí fue bastante difícil fue encontrar la parte legal municipal en general, verdad, del proyecto, verdad. ¿Dónde cae el negocio de intermediación digital que es MUF, verdad? ¿En qué rubro cae en la SED? ¿En qué rubro cae en la municipalidad, verdad? Aunque hoy en día ya no tiene más competencia la municipalidad. Pero era más o menos esa ambigüedad, tipo, de qué dirección tomar en el ámbito legal. Porque era tan nuevo que pasaba la innovación ante cualquier ley. Entonces no sabíamos dónde pisar. Todo parecía como un campo de minado, verdad. Tipo, si pisábamos acá, tal vez nos quemábamos, verdad. Cosas así. Bueno. Más allá de eso, BUF actualmente está vigente, bueno, usando la tecnología, ¿no? Sobre todo que es algo con una nueva tendencia, pero hay trabas de por medio. Y me gustaría hablar de esas trabas, qué es lo que está pasando actualmente y el por qué también, ¿no? Bueno, la verdad que la gente siempre se va a resistir al cambio. La innovación tiene un precio. Es muy beneficiosa a la sociedad, pero siempre va a haber un segmento que se va a resistir al cambio, a la innovación. ¿Qué pasa? Este tipo de plataformas transparentan demasiado la interacción, tanto con ambas partes, verdad. Entonces creo que en este sentido pone en juego y en visto muchas cosas que no se tenían en cuenta o se tenían muy atrás, por así decirlo. Y es prácticamente una resistencia de un gremio muy pequeño, verdad. Para que vamos a decir las cosas como no son, verdad. Acá hay un grupo selecto que está frenando esto porque pone en riesgo ciertos intereses personales de por medio. O sea, porque la mayoría de la sociedad ya habló, ya opinó al respecto de lo que llevan las plataformas como BUF, que son beneficiosas, que la gente quiere, la gente necesita una alternativa. La gente ya no quiere más salir a tomar y manejar a la vez. Es un peligro, es un costo para el Estado, un costo para nosotros. Entonces, estos tipos de innovaciones traen su beneficio, verdad. O sea, traen un beneficio tanto para el lado del conductor como el lado de pasajeros. ¿Qué pasa? En el lado conductor hay gente, por ejemplo, una jubilada de 65 años que... Ella dijo, yo no quiero estar tirada a mi casa, ahí agarrando enfermedades por estar tirada y no hacer nada en mi vida y aguantar a mi marido, que es un argel, verdad. Y quiero ir afuera a manejar, conocer gente nueva, sentirme parte, otra vez, útil de la sociedad. O sea, imagínate la repercusión positiva en la salud de la señora. La señora está más viva que nunca, se siente como una teenager, habla con los chicos, con los pasajeros. ¿Es una chofer ella de MOVE? Sí, es una conductora de MOVE, verdad. Pero ¿qué pasa? Ella se siente saludable porque tiene vida de vuelta. Porque está activa. Claro, imagínate si se quedaba en su casa tirada, hubiera sido un gasto para IPS, un gasto para el Estado. Mantenerse a salud. O sea, esto es una persona, un ejemplo de un rubro selecto nomás. Un ejemplo clave. Claro, o sea, hay muchos beneficios sociales que conlleva este tipo de innovaciones. No solamente MOVE, verdad. Pero sí, tiene su parte. Encima con MOVE, Tributa, es una empresa paraguaya. Transparente. Que tributan el país, se emite, todas las facturas se emiten por cada viaje, te llega el correo, una factura legal. Las de MOVE son legales porque si vos revisás el timbrado tiene esa vigencia para hacer una factura digital. Excelente. Bueno, apuntando totalmente a la transparencia, como decía Sergio. Por supuesto, por supuesto. Y hay esos sectores que se aferran a que todo siga de una forma cuadrada, quizás inclusive hablando, por ejemplo, de las opciones que tenemos al elegir MOVE, verdad, con vehículos que están nuevos, en buen estado, con un buen servicio también, en buenas condiciones, ¿no? Y por sobre todo, utilizando la tecnología que tenemos hoy en la palma de la mano, acceso a muchas opciones, entre ellas MOVE, ¿verdad? Y teniendo en cuenta por otro lado, totalmente lo opuesto, ¿no? Porque ustedes facturan, por decirlo en los otros móviles que trabajan también en este tipo de cosas, no, ¿verdad? O sea, no es un servicio transparente. O sea, hay muchas cosas de por medio también que nos preguntamos, quizás como jóvenes también, ¿por qué no se puede dar ese cambio real? Exactamente. Y justamente, aparte de lo que es la marca MOVE, creemos que, de parte nuestra, creemos que la innovación tiene que siempre seguir adelante. No se tiene que parar por un gremio, por los intereses personales de muy pocos. Porque si la innovación para, la economía para, el país para por completo. Si vos te fijas, fueran países vecinos, Uruguay, Brasil, Argentina, también Bolivia en algunos casos, ¿verdad? Son países que tienden a incluir la innovación dentro del gobierno. O sea, son países que ya lo hacen parte de su ADN. ¿Y por qué acá no? ¿Por qué acá deberíamos parar y acá no debería integrarse la innovación con el gobierno? Tiene que ir mano a mano. Porque hoy en día cualquier país en el mundo necesita innovar. Apuesta por la tecnología. Claro, o sea, ya es parte de la realidad hoy en día. ¿Cuántas personas están trabajando actualmente para MOVE? En cuanto a personas internas, somos 27 personas. En cuanto a conductores, tenemos entre 2.000 y 2.300 conductores. Ya estamos en Encarnación, Ciudad del Este y Gran Asunción. Las próximas ciudades a ir a finales de mes serían Villarrica y Corneloviedo. Temos que hay mucho potencial. Hay un mercado joven, un mercado latente. Y la gente inclusive nos pide, tipo, ¿cuándo vienen para Corneloviedo? ¿Cuándo van a Villarrica, verdad? Hay muchas universidades en Villarrica. O sea, hay que también dar a entender que Paraguay no es solamente Asunción. Hay otras ciudades ahí que tienen el mismo potencial. Hay gente muy capacitada, gente muy interesante. Entonces queremos nosotros apretar y tocar todos esos rincones que faltan tocar, ¿verdad? Excelente. Ahora también, hacer hincapié en que la gente que está en MOVE, ¿verdad? Recibe una cierta capacitación también a la hora de brindar el servicio al cliente, a la hora de usar también, por ejemplo, el llamado a través del celular. O sea, son puntos muy específicos. Por supuesto. Por ejemplo, para alguien que quiera ser conductor, primero de todo necesita tener todos los documentos en orden, ¿verdad? También seguro. También le hacemos una verificación vehicular propia nosotros. También, como dijiste, la charla personalizada donde le enseñamos cómo usar la aplicación, cómo interactuar en el servicio, cuáles son algunos tips que pueden ayudar a que todo sea mucho más favorable, tanto para el pasajero como para el conductor. Y también le damos tips de seguridad. Porque hoy en día, y con la realidad de hoy en día, ¿verdad? Que estamos siendo amedrentados, tenemos que proteger a nuestra comunidad. Porque eso es lo que es MOVE. MOVE quiere dar ese sentimiento de comunidad, ese tacto humano que suele faltar mucho en estos emprendimientos tecnológicos. Excelente. Entonces, por ejemplo, al conductor, que el pasajero suba adelante, no mostrar tanto el teléfono, verificar antes de estacionar en ciertos lugares o estar parado, cositas así que... Detalles que hacen la diferencia. Totalmente, para no pasar mal rato, porque hoy en día estamos siendo perseguidos, vamos a decir cómo son las cosas, ¿verdad? Estamos siendo amedrentados, sin ningún sustento legal, sin ningún argumento en general. Entonces, igual, tenemos que cuidar nuestra comunidad. La comunidad para nosotros es el núcleo de negocio. Excelente. Bueno, ¿cómo actúan? ¿Qué acciones toman ustedes ante realmente estos ataques que reciben? Lo que nosotros hacemos ahora es, estamos incentivando a los conductores que hagan denuncias a la fiscalía. Nosotros como empresa ClickSA vamos a juntar esas denuncias, vamos a promover eso conjuntamente, colectivamente, ya también a la fiscalía, ¿verdad? Y también, justamente, hablar con las autoridades ya un poco más de alto nivel de ver qué medidas tomar, porque tampoco podemos estar siempre en esa laguna gris y las autoridades no puedan intermediar por la seguridad de tanto el conductor como el pasajero, ¿verdad? Entonces, estamos hablando con varios ministerios, con cámaras, asociaciones, ¿verdad? Para poder justamente ver qué promover, qué sacar, que pueda proteger la innovación. Y que también, que le regule, ¿verdad? No estamos ajenos a que nos regulen, pero que la regulación sea una regulación que tampoco nos ataje y no nos limite, porque la innovación siempre tiene que estar cambiando. Entonces, si la regulación en sí es algo muy limitante, al fin y al cabo le va a asfixiar al emprendimiento. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que las entidades estén compartiendo cómo hacen y qué van a proponer con emprendedores mismos. No solamente Mood, sino todo el ecosistema de emprendimiento e innovación. Exacto. Bueno, excelente. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones que ustedes piden para que una persona pueda trabajar con su vehículo en modo? Sí, pedimos los documentos al día, licencia de conducir, habilitación, tu cédula. También pedimos que tu vehículo esté en buen estado, hacemos la verificación. ¿De qué año así específico tienen que tener? No discriminamos año, pero sí priorizamos vehículos de 2007 para arriba. Ah, ok. También priorizamos mujeres, porque queremos incluir a mujeres, queremos que las mujeres pierdan ese miedo a estar en la calle, ese esquema, porque para hoy hay un país machista. Sí, es verdad, pero las mujeres manejamos mejor que los hombres. O sea, en muchos casos sí es cierto, y en muchos casos los hombres también manejan miedo a tolondradas, tuvimos todo tipo de casos, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, no estás equivocada en algunos aspectos. Pero queremos que sea 50-50 la cantidad de conductores, hombres y mujeres, que las mujeres sientan en ese sentimiento, bueno, voy a romper este esquema, que la mujer no puede hacer esto por miedo. Famoso tu mamá cuando salís, cuidado que mi hija no te vaya a quedar allá porque te van a hacer esto, que no sea aquello. Pero vos sabés que hay algo muy particular en Asunción que me di cuenta yo en este último tiempo, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando amigas manejaban, querían ir con el vidrio para arriba todo el tiempo, ¿por qué? Pero vos sabés que a mí me sorprendió mucho porque, ¿qué pasó acá? Dije, ¿no? Y resulta que sí, que se tiene ese perjuicio. Sí, no, se tiene. Estar volante por ahí, empiezan a gritar por X cosas que podría ser malo, inclusive la otra persona igual te va a hacer que está bueno terminar con eso, ¿no? Por supuesto, o sea, es tu país, es tu comunidad, vos tenés que estar segura acá, ¿verdad? O sea, poder hacer las cosas que vos querés sin tener ese miedo, ¿verdad? Entonces, más o menos empoderar también a la mujer a que pierda ese miedo, se rompa ese esquema social que hay. Y bueno, también, aparte de la charla, también damos, exigimos un seguro, seguro para el vehículo y también seguro para pasajeros. También, inclusive, hacemos la verificación vehicular y hacemos también capacitaciones tributarias. ¿Qué pasa? Nosotros exigimos que cada conductor tenga RUC. Nosotros fomentamos la responsabilidad tributaria, tanto directa como indirectamente de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Muchos conductores tienen RUC pero no saben qué significa tener RUC, qué tengo que presentar, cuándo tengo que presentar, qué se puede deducir y qué no se puede deducir. Entonces, nosotros les enseñamos eso a ellos. Perfecto. Ahora, te consulto algo, Sergio. ¿Certificado antecedentes no piden? También pedimos. Ah, también. Sí, porque me parece importante, ¿no? Un punto muy importante al hablar de seguridad, digamos. Sí, también. Antecedentes policiales se piden, sí o sí también pedimos. Y tener en cuenta que se pide cada seis meses porque tiene decimielos. Sí, se renueva eso. Perfecto. Bueno, completito entonces, Sergio. Completito, sí. Te agradezco muchísimo por estar acompañándonos acá, comentarnos acerca de, bueno, las innovaciones que se quieren instalar, que se están instalando más allá de algunas dificultades que se presentan y también hacer fuerza en el sentido de que se quiere hacer las cosas bien. Sí, queremos hacer las cosas bien. Así es. Y bueno, queda mucho todavía por delante, pero te animo a que sigas insistiendo. Yo creo que todo eso se va a ir cambiando a poco, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta luego.